Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Ha finalizado la temporada de Bitcoin con la aprobación de los ETFs? Pues los ETFs tras aprobar tocarlos a Bitcoin, tocó en los 49.000 y ahora lo tenemos en los 43.000. Y la bajada dice que es por culpa de Grayscale y por culpa de FTX. Claro, tenemos que a la aprobación de los ETFs se dispararon los 49.000, 11 ETFs. Aquí lo tenemos, el gráfico se fue a los 49.000 y ahora lo tenemos en los 43.000, un poquito para arriba, 43.000 y pico, 41.000 y pico, más o menos aquí. Y esto, ¿por qué cojones ha pasado? Pues el primero es, porque se está vendiendo el ETF, el GBTC de Grayscale. Además con razón, porque es el único que terminó con balance neto negativo, por una razón muy sencilla, porque tiene una comisión del 1,5% y el más barato tiene una comisión del 0,25. Llámame loco, pero yo me muevo la pasta al de 0,25 y que le den por culo al resto. Este ya se comercializaba, era bastante caro, al aprobarse en los ETFs la gente dice, ¿para qué coño quiero el de Grayscale? Me voy al otro lado. Con lo cual, la primera víctima de los ETFs de Bitcoin es Grayscale. Qué bonito, qué bonito, quiero que aprueben, quiero que aprueben, pues eres gilipollas. ¿Para qué coño quieres que aprueben? Si tú ya tienes el tuyo funcionando en otros sitios, vas a tener que pasar tu comisión del 1,5% a 0,30% como mucho. Es 1,2% menos de ganancias. Listo, que eres muy listo. Es que hay victorias que a uno no le interesan. Y esa es una de ellas. ¿Vale? Sí, la verdad que sí. Se dice, esto vamos a democratizar, sí, sí, perfecto. La competencia hace que bajen los precios y que la ganancia sea mejor. Así de claro. Bueno, para los que compran los ETFs, lógicamente, hay que ir al más barato. Y luego, el patrimonio de la quiebra de FTX se está descargando con el anuncio del ETF. Hay volumen de ventas de Bitcoin. Puede ser debido, y esto está haciendo que, que puede, estas ventas están haciendo bajar el precio. ¿Vale? Luego hay gente que dice que las grandes operaciones se hacen OTC, lógicamente. Que hay más ventas de mineros, ¿vale? Que se hacen en los exchange. Pero lo cierto es que, bueno, están reorganizándose carteras. Compra con el rumor, vende con la noticia. Por eso está claro. ¿Vale? Entonces, seguramente esto dure poco tiempo y se retomarán las subidas. Pero claro, lo que a nosotros nos preocupa es esta noticia. Que estamos muy cerca de la All Season. ¿Vale? El All Season Index, que hace Blockchain Center, marca el nivel 73. ¿Vale? Todavía no hay All Season, pero está cerca. Pues esto es bastante flipante. Dice, si el 75% de las 50, dice ese, All Season es cuando el 75% de las 50 monedas principales tienen mejor desempeño que Bitcoin durante la última temporada. 90 días. Excluyéndose las Stable Coins y los tokens respaldados por activos. O sea, los Grappet Bitcoin, los Grappet Ethereum y demás. Con lo cual, las 50 puras y duras Stable Coins. Ahora mismo tenemos 73% de las All Coins están mejor que Bitcoin. Con lo cual, fijaos ahora mismo, el Bitcoin Season es por debajo de 25, exactamente cuando empezó a subir ha empezado a subir Bitcoin más que el resto. Perfecto. Mayo del 23, puedes haber comprado. Octubre del 23, Bitcoin sube mucho más. Joder, pues nosotros no nos... O sea, eso quiere decir que interesa más Bitcoin que las All Coins que Bitcoin. ¿Vale? Bitcoin está aquí. En los últimos 90 días, Bitcoin apenas, el 50% apenas. Pero vamos, el resto, hay algunas que están subiendo una puta barbaridad. ¿Vale? Incluyendo Solana, ICP, AVAX, y esta que es Ordi, de los Ordinals. Un token BRC que evita la red Bitcoin es el activo de mejor rendimiento. Bueno, ya caerá. ¿Vale? dice la inversión en All Coins puede dar como resultado mayores retornos que la inversión en Bitcoin debido a que las All Coins tienen menos capitalización y son más volátiles. ¿Riesgos mayores? Pero la historia es, si cambiamos a All Season, hombre, normalmente eso no es bueno. Es decir, que debería todavía de estar con la Bitcoin Season. Bueno, aquí están los links, los que están ahí. Pues no sé, de todos modos, lo que ya estamos viendo es que se nota el peso de los ETFs y de las instituciones en Bitcoin. Y eso hay mucha gente que no le va a gustar. Y a otra mucha gente, sí. No sé a vosotros qué opináis, pero desde luego si cambias a la All Season esto empieza a ser bastante más especulativo, empezará a llegar los ETFs de todas las mierdas posibles. Pues no, se acaba de gustar esto. La verdad que se quita el glamour, lo bonito que era el mercado y ahora pues pasará tíos con traje y corbata que es un poco coñazo. All Season llega, Bitcoin Season se va, mal rollito. Esto nos dice corrección en el corto plazo. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos o estamos en frame.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en frame.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de frame.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona en frame.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego pues cuando pasen unos días ya si queréis las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal y ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros más barato imposible o dos case de frame.tech. Y ahora sí vamos al vídeo principal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!